Un hombre de 46 años de edad, natural de la pedanía lucentina de las navas del Selpillar, falleció este pasado sábado al sufrir una caída cuando escalaba en el corral del Veleta. El suceso, según el servicio emergencias 112 Andalucía, se produjo a primera hora de la tarde. Hacia las tres menos cuarto la Guardia Civil daba cuenta a través del teléfono 112 del rescate de un varón que había caído en una zona escarpada en el citado paraje y se encontraba en estado muy grave. En ese momento se activó un dispositivo integrado por efectivos del servicio de rescate e intervención en montaña del Instituto Armado, de la empresa pública de emergencias sanitarias que movilizó el helicóptero sanitario y de la policía local de Monachil. Una vez llegaron al lugar, los miembros del dispositivo al lugar sólo pudieron certificar el fallecimiento del varón y activar el protocolo judicial. El montañero, instalador electricista de profesión, tenía una amplia experiencia en este tipo de práctica deportiva. De hecho, realizaba esta ruta con compañeros del Club Alpino Amadablam de Málaga, igualmente experimentado en alta montaña. Era un gran aficionado al deporte y al mundo del alpinismo, formando parte también del Club Tiñosa y del Grupo Alpino Espeleológico Lucentino, cuyos miembros se han mostrado consternados por la noticia. Un suceso que además también ha causado idéntica consternación en las navas del Selpillar, donde reside su familia. La Federación Andaluza de Montañismo se ha unido al dolor y pesar de sus familiares y amigos por su pérdida a través de un comunicado oficial en su página web.